Las dos, las dos que están cortadas, las dos que están cortadas, las dos no hay, ahí a ellos están, las dos, las dos, las dos, las dos salen huyendo para allá En el parqueo La situación que se da es que esa mujer entra pañal adentro, ahí nadie le está al manager, ni nadie, ni esto, ni el otro, debe y debe un policía permanente ahí Una mujer supuestamente que vinieron en dos pa' solas, ¿qué fue lo que le hicieron aquí a otra? Supuestamente que apuñalaron a otra aquí Vinieron, ¿cuántos eran ahí? ¿Usted pudo verlas? Yo estaba ahí ahí, fue un grupo que vino de mujeres, entonces se cargaron a otra Entonces ya cortaron a la otra, no dicen por qué fuera, solamente vinieron y apuñalaron y se fueron Las pasos, las que están ahí son las de ellas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video